Vamos con los mayores entonces que ayer estaban pasando muy bien integrados en esta fiesta para recordar el 9 de julio. Sí, gracias a la profesora Liliana que nos acompaña permanentemente, nos colabora con todo y al grupo Calafate que estamos permanentemente acá. ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Aproximadamente son 15 integrantes. ¿Se reúnen cuántas veces en la semana? Dos veces a la semana, martes y jueves. Bueno, importante estar presente en estos actos patrios, ¿no? Sí, agradecemos a la gente acá que nos da la posibilidad de presentarlo a nosotros a la gente que está acá en Comodoro Rivadavia. El grupo que presentamos hoy se llama Sentimiento Nativo, es un taller de cultura, vienen del barrio Quirno Costa, está conformado por todas mujeres, es la gran característica, por eso son invitadas a todos lados, porque hacen un folclore estilizado de mujeres. Tenías de todas las edades. Sí, este es un grupo de adultas jóvenes y también presentamos hoy un grupo del barrio 9 de Julio, el grupo Caiquén, que son adultos mayores. Y ellos son más, sí. Bueno, es importante estar participando, ¿no? Sí, por supuesto, siempre todo lo que sea folclore y todo lo que tenga que ver con nuestra patria, vamos a estar presentes siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!